¡Gana lo grande con el nuevo acceso total de DRF! Con un solo producto obtienes tres formatos distintos de programas. Cambia fácilmente entre formatos. Acceda a la información más confiable en el hipismo con acceso total de DRF. Visita DRF.com y utiliza el código promocional ONEFREEPP para obtener un programa completo gratis hoy. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de La Carrera del Día a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica. El Rey David, que me acompaña, como de costumbre, en El Pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes presentado por acceso total. Recuerda que tienes todos los productos en un solo lugar. El Formulator, el formato clásico y el Time Form US en acceso total de DRF. El Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos gratis con cada carrera del día, de lunes a lunes, es cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum, y nuestra sección de moda, los FreePPs, en nuestro sitio de internet, DRF en Español.com. Recuerda visitarnos en DRF en Español.com. Allí puedes hacer clic en la pestaña del menú que dice FreePPs y tendrás programas clásicos gratis cortesía de DRF y DRF en Español. En esta oportunidad nos vamos a Del Mar, porque en Del Mar ganar es más sabroso y con DRF en Español se gana mucho más. La carrera más importante del domingo 8 de septiembre, la décima del programa, el Del Mar Futurity, una carrera grado 1 con 300 mil dólares en premios a repartir, 7 furlongs a la distancia y reservada para ejemplares gozañeros. Antes de continuar, quiero entonces darle la bienvenida y un abrazo a mi compañero y amigo, el rey David, David García Velázquez. Bienvenido, David, a esta interesante carrera del día. Muchas gracias, Ramón. Gracias, por supuesto, también a Randy y a ustedes, amigos, que siempre nos sintonizan y nos apoyan con la carrera del día. Hoy con el Del Mar Futurity, una de las icónicas pruebas para los otros de dos años en la costa oeste de Estados Unidos, y en la cual vamos a presentar mucho material para ustedes, el respectivo análisis y, por supuesto, el pronóstico de Ramón y de este servidor. Pronóstico que sale del estudio de esta competencia, tanto por parte de David como por parte de este servidor, del Formulator, de Daily Racing Fund, porque sabemos que el Formulator es la mejor herramienta para handicapiar una carrera de caballos. videos de casi todas las actuaciones de los ejemplares, historial completo de su campaña, historial completo de trabajos y estadísticas, padrillos, yeguas madres, entrenadores. Esta estadística de entrenadores usted la puede moldear a su gusto y va a tener información a la cual le va a sacar mucho provecho. Tiene una mejor visión de la carrera y de paso a la hora de apostar, obviamente va a tomar mejores decisiones. El Formulator de Daily Racing Fund es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos todos los días, de lunes a lunes, gratis, con la carrera del día, cortesía de Daily Racing Fund, la Autoridad del Hipismo en Norteamérica. Y el Formulator nos presenta la nómina de nuestro evento de hoy. En pantalla, los participantes del Delmar Futurity, siete en total, tres de los cuales son de la cuadra de Bob Buffer, Getaway Card número uno, Gaming número dos y Citizen Bull número siete. Tres de los siete ejemplares son pertenecientes al establo de Bob Buffer. Timeform US nos presenta el posible planteamiento de carrera gracias a Timeform US. Y aquí tenemos a Gaming número dos, peleando la carrera con McKinsey Street. Y en el tercero vendría Getaway Card, en el cuarto Citizen Bull número siete. Y noten que el número cuatro, que tiene la gualdrapa amarilla del número cuatro, y es Brother Tony, tiene la velocidad más elevada, el índice de velocidad final más elevado de acuerdo a Timeform US. El Face Projector nos indica toda esta información y además nos dice que el tren de carrera va a ser bastante rápido. En los primeros cuatrocientos metros, esa es la posible situación de la carrera. Tenemos material de apoyo y vamos de inmediato a irles mostrando cada una de estas competencias. Aquí vemos a el caballo favorito de esta prueba, Getaway Card, ganando el Best Pal Stakes, grado tres. Noten ustedes que este potro de buffer ganó con muchísima comodidad, con muchísima facilidad en esa carrera del pasado 11 de agosto. Este es Getaway Card, que va a correr con el número uno. Ahora vamos a ver a Gaming, con los colores de Mike Pegram. Este hijo de Game Winner debutó en esta competencia, es su única actuación a la fecha. Noten los parciales, 21, 87, 44, con 71. Este caballo tiene velocidad, bastante velocidad y aquí lo ven ganando con mucha solvencia. Luego tenemos a R. Heisman, un potro que iba a correr el día viernes y sus conexiones prefirieron dejar ese Amsmoking Stakes y correrlo acá en el Futurity. Aquí lo estamos viendo. Este es el Graduation Stakes, carrera donde él alcanza en los metros finales y gana en bonita demostración. Luego de esto tenemos a McKinsey Stakes, el pupilo de Team Jack Team. En esta carrera McKinsey Stakes parecía alcanzado en los 500 metros finales y nada que ver, el caballo se despegó en la recta decisiva y superó a sus rivales de turno con muchísima comodidad. Este caballo McKinsey Stakes, un hijo de McKinsey que entrena Team Jack Team. Y finalmente, para completar nuestra sección de videos, Citizen Bull, número 7, el pupilo de Bob Buffer. Voy a correr con el número 7, aquí por supuesto no era el número 7, aquí lo ven con el número 5, tomando la delantera. Esto fue en Del Mar, su carrera debut, la única carrera que tiene hasta la fecha del pasado 17 de agosto. Citizen Bull, un hijo del laureado semental Into Mischief. Dicho todo esto, y luego de haber visto estos interesantes videos, entonces es el momento preciso, oportuno y adecuado para que tengamos la opinión, criterio y pronóstico del rey David, David García Velázquez, en este Del Mar Futurity de 2024. Una carrera que Ramón parece tener a disposición Bob Buffer, una vez más, el líder de los Stakes durante esta temporada. Pero de los tres que lleva Buffer, yo me voy a quedar con Getaway Car, número 1, porque ustedes ya apreciaron en el video cómo él ganó el Best Ball, una carrera de grado 3 de forma muy, pero muy fácil. Desde la salida, dominó sin problemas, Juan Hernández dosificó la velocidad de este ejemplar corriendo en 22, 1, 45 y 57, 3, y ganó los 6 furlongs en unos 10, 3 para 1,200 metros, de una forma realmente excepcional. El debut de este Getaway Car también fue en esta misma pista del mar, y fue a 5 furlongs. ¿Qué significa? Que va subiendo gradualmente de distancia en cada compromiso. Debutó en 5 furlongs, después ganó un grado 3 en 6, y ahora viene con un grado 1 en 7 furlongs. Juan Hernández, por supuesto, ya como les había manifestado sobre la conducción que hizo en el Best Ball, debe hacer una carrera similar, porque lo bueno es que va por dentro Getaway Car, no tiene muchos rivales, tiene sus compañeros establos, que son serios enemigos, así también como otros contendientes que van aquí, pero Getaway Car, para mi criterio, debe ganar de punta a punta este evento, que va a finalizar la cartelera del mar, la temporada, este venidero domingo 8 de septiembre. Así que Getaway Car en el Delmar Futurity, grado 1, por 300 mil dólares, de punta a punta con Juan Hernández y Bob Buffer, va a ser mi topic, el número 1, Getaway Car en la carrera del día. Getaway Car, el caballo hijo de curling, que entrena Bob Buffer invicto en dos presentaciones, ganador del Best Ball, grado 3, es la selección del Rey David, para esta competencia, cuya nómina vemos nuevamente en pantalla, la nómina del Delmar Futurity, allí la tienen, 7 ejemplares, 3 de la cuadra de Buffer, veremos qué hace Bob Buffer con este Delmar Futurity. Obviamente, para entrar ya en materia de lo que es mi análisis de la carrera, obviamente Buffer tiene un arma poderosa, que son 3 ejemplares que pueden correr a conveniencia para facilitarle las cosas al principal aspirante de la cuadra, que en mi opinión es Getaway Car, número 1. Lo que quiero decir con esto es que no me va a sorprender en lo absoluto que Gaming salga a fajarse en la partida con mi selección, que va a ser McKinsey Street, el número 6. McKinsey Street es un caballo que debutó ganando, no era favorito, era una suerte de segundo o tercero chance en la carrera, y este caballo se vio demasiado bien, como observaron ustedes en el video de material de apoyo, él parecía que lo atrapaban antes de entrar en la recta final, y en lo que Martín García medio movió a este caballo, se despegó y ganó con solvencia. Este McKinsey Street, dije Martín García y es Kazuchi Kimura, quien estaba haciendo referencia. Kazuchi Kimura soltó este caballo, lo llamó a correr, y el caballo le respondió con mucha solvencia, repito, ganó por casi 4 cuerpos de ventaja, superando a Emerald Bay, que después de esa competencia ganó, rompiendo su maiden. Quiere decir que esta carrera fue importante, una carrera clave, una key race, como se dice en Norteamérica. Kimura repite la monta, el potro nieto de Tale of the Cat anda bastante bien, y Tim Jack-Tim tiene la oportunidad de, por lo menos, interrumpir ese reinado de Buffer, que tienen el Delmar Futurity, Buffer es el absoluto rey de esta competencia, pero este McKinsey Street se las trae, a mí me parece que es un buen ejemplar, yo lo vi muy solvente, muy sólido, en esa carrera de estreno, y por eso vamos a decir que de alguna manera voy a buscarle la vuelta, voy a buscarle la caída, la Buffer, voy a buscarle la vuelta al favorito, Getaway Car, caballo que respeto como el enemigo a vencer, o simplemente estoy buscando una opción de mejor dividendo, que puede ser McKinsey Street. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a jugar su exacta, combinada con Getaway Car y McKinsey Street, quizás no sea una exacta muy productiva, pero creo que estos dos caballos van a decidir. En pantalla nuestras selecciones, el Rey David les recomienda el número uno, y este servidor les recomienda el número seis. Y David, te dejo entonces para que te despidas de nuestra afición de DRF en español. Muchas gracias a ustedes una vez más, mucho éxito para todos, mucha suerte en este día de temporada final del mar, por supuesto la carrera del día está todos los días a través de DRF en español.com, los invitamos para que visiten la página de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, y también se suscriban a este canal de YouTube. Que tengan entonces un feliz día, y serán hasta una próxima oportunidad en la carrera del día. Muchas gracias David, y gracias a ustedes amigos por la sintonía. Recuerden que este programa es presentado por Exceso Total, todo en un solo lugar con Exceso Total, formato clásico, Formulator y Mainform US reunidos en Exceso Total de DRF. Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, gratis de lunes a lunes, con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum, y nuestra sección FreePPs. Cada día son más los que visitan nuestro sitio DRF en español.com, y buscan en la pestaña FreePPs, ahí están los programas clásicos en diversos hipódromos, totalmente gratis, cortesía de DRF y DRF en español. Nos despedimos, Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, el rey David, David García Velázquez en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez, y un servidor del 30 de Ramón Brito, quien les dice como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia, y nos vemos la próxima semana por acá, en la carrera del día.